Soy Saludable en Pequeñas Dosis es presentado por Truvia, naturalmente dulce. Now, Nutraceuticos. Gold's Gym, descubre tu potencial. ¡Qué bueno es verte cada día mejor! Ya sabes que estas cápsulas son para ti, para tu salud, para que vivas a plenitud y que juntos podamos decir Soy Saludable en Pequeñas Dosis. Control de la ansiedad y el estrés. Hoy daremos el tercer paso para lograr una vida saludable. El control de la ansiedad y el estrés. ¿Alguna vez te has sentido invadido por una sensación exagerada de inquietud, preocupación o temor, aún sin poder reconocer qué provocó esta emoción? Esto es ansiedad. Si recuerdas un momento de angustia o estrés, te darás cuenta que tu gran deseo era comer carbohidratos malos. Cuando los consumes de más, tu páncreas libera grandes cantidades de insulina. Por eso sientes más hambre y tu cuerpo empieza a convertir todo lo que comes en grasa. Lo más grave es que el estrés aumenta la producción de cortisol. Esta hormona hace que liberes glucosa a la sangre, enviando grandes cantidades de energía a los músculos para resolver tu situación de emergencia. Si estás estresado todo el tiempo, los niveles de cortisol se disparan continuamente. Al final, irremediablemente, aumentas de peso. Todo tiene solución. No te estreses y sigue estos pasos. Primero, que un médico te haga un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Luego, visita a un profesional de la salud mental quien diseñará un plan de tratamiento adecuado para ti. Únete a grupos de apoyo. Los métodos del manejo del estrés y la meditación pueden ayudar a calmarte y mejorar los efectos de la terapia. Haz ejercicios todos los días. Los familiares son muy importantes para tu recuperación. Ellos deben ofrecerte apoyo y nunca subestimar el trastorno o exigirte una mejoría sin que recibas tratamiento. ¿Te habías dado cuenta lo difícil y dañino que es vivir estresado? ¿Qué estás esperando para buscar ayuda? Si quieres alcanzar y mantener un peso saludable, debes crear una estrategia para controlar la ansiedad. Vamos, no pongas excusa. Estamos siguiendo los pasos para una vida mejor. Son 10 y acabamos de dar el número 3. No te pierdas la próxima cápsula de Soy Saludable en Pequeñas Dosis. Cuéntame tus experiencias. Comparte tu historia saludable conmigo y toda nuestra red. Contáctanos y reenvíale esta información a tus seres queridos. Recuerda, cuidarte es amarte. Soy la doctora Samar Jordi. ¡Hasta pronto! Soy Saludable en Pequeñas Dosis fue una presentación de Truvia Naturalmente Dulce Now Nutraceuticos Gold's Gym Descubre tu Potencial y Hotel Cristóbal ¡Suscríbete al canal!